Música Llega el viento y confie el deseo Mientras solo respiro el adiós Cuando acabas empiezan mis versos a vestirte de nuevo Tras sentirte busco en tu suelo Y la estancia absurda sin mar Que ahora quiere nadar en el frío de esta realidad Sobran tus gestos, sobran tu vellar Y sobrará calma partida lateral Sobran tu voz de frontera Sobrará esperar tu mar Sin aliento se mueren los sueños Sin tu pecho vuelve a naufragar En la calle dormida de beso Donde pinto a tu encuentro No te miento, conservo el silencio Tus ojos cargados de mar Y ahora quiere nadar en el frío de esta soledad Vienes a contar las heridas Vienes y ya no puedo hablar Vienes a jocerme los días Con esa estela de ansiedad Sobran tus gestos, sobran tu bella Sobran la calma partida en la pera Sobran tu voz de frontera Sobrará esperar tu mar Sobran tus gestos, sobran tu bella Sobran la calma partida en la pera Sola tu voz, te fronterá, llorará Vienes a contar las heridas, vienes y ya no puedo hablar Vienes a hacerme los días, con esa paz Sobran tus gestos, sobran tu huella, sobrará calma, marquilla y latera Sobrará tu voz, te fronterá, sobrará esperar tu mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video